¿Qué onda, amigas? Bueno, ahorita ya me hice mi proteína. Lo tuve que hacer en este vasito porque alguien me ha perdido todos mis vasos donde hago mi proteína. Esa vez, esos adolescentes que... Pero, respiro. Porque yo también fui adolescente, pues... Tengo que entender esas hormonas que pasan por su cuerpo de mi adolescente. Mi bebé, mi bebé. Ya no es un bebé, mi bebé. ¿Qué ven? Ya no es un bebé, mi hijo. Ya es todo un hombre, un macho alfa. Miren, miren, miren. Entra de ataque. ¿Ven qué les digo? Que se les locan las hormonas. Le da el ataque, le da el ataque y no puede controlarse. No, es que estrella está muy... muy no sé. Bueno, miren, chicas. Les voy a enseñar lo que voy a comer ahorita. A ver, a ver. ¿Qué podemos escoger de aquí? Miren. ¡Tarán! Lo siento que está un poquito sucio. Miren, tengo este. Tengo este. Tengo pollo con arroz. Tengo... ¿Qué tengo aquí? Bueno, ¿saben qué? Luego les voy a hacer un video mejor explicándoles. Porque esas comidas no las preparé yo. Esas sí yo no las preparé. Así es de que, pues quiero hacer un video diciéndoles lo que estoy poniendo a base de qué y de esto y por qué y aquello y por qué y lo que te va a ayudar a tu cuerpo. ¡Miren mi músculo! Le toco, chicas, y está bien duro, ¿eh? Ya siento mi cuerpo que ya está volviendo la normalidad. ¡Miren!